Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la tos. Sí, exactamente. Pues mucha gente está tosiendo. Igual nosotros. Continuamente, pues, tenemos esta situación de que incluso no podemos dormir de tanto toser. Bien, hay que ver de qué se trata, ¿no? En sí no es un padecimiento. Toser es parte del mecanismo de respuesta de autoprotección del cuerpo. De limpieza. Nos protege, nos protege, nos defiende. O sea, nuestro organismo está trabajando ya en una autocuración o bien en una limpieza. Entonces, pues, toser, de cierta manera, pues, está bien. Bueno, qué bueno. Pero puede ser una experiencia bastante molesta, bastante incómoda. Sin embargo, pues, es una parte integral del mecanismo de autolimpieza del cuerpo. Así está establecido. Que de esta manera hace su limpieza en las vías respiratorias. La tos principalmente, entonces, tiene la función de limpiar las vías aéreas. Así, protege a los pulmones. La tos es provocada cuando se estimula un nervio receptor especial en las vías aéreas. ¿Qué lo estimula? ¿Qué lo pone en actividad? Puede ser el humo, polvo, basurita, ¿no? Migajas. Una vez que aparecen nuestras vías respiratorias, este tipo de contaminantes que pueden dañarnos si siguen ahí o seguimos nosotros absorbiendolo. Que esté penetrando continuamente, pues, nos daña. Entonces, pues, ahí, de inmediato se activa la autoprotección. Tosemos. De forma inmediata. Puede ser también, ¿no? Que no venga de fuera la situación que nos va a provocar la tos, o sea, el alérgeno. Puede ser que esté ya al interior. Por ejemplo, ácido estomacal que sube por la garganta. Lo que conocemos como agruras, como reflujo. También causa esta respuesta. De eso a veces no nos damos cuenta, ¿eh? Ahora, el exceso de flemas en las vías respiratorias igual puede estimular los receptores de la tos y entonces tosemos. Especialmente cuando la flema es viscosa, adherente, decimos pegajosa. ¿Por qué bloquea los delicados cabellos? O sea, cilios, ¿no? Cabellitos. Que normalmente transportan el moco fuera de las vías respiratorias. El moco, pues, se está generando para atrapar. Ahora sí que para que se pegue el polvito, las migajitas, la basurita que estamos respirando para que se pegue, aunque también puede ser un germen, ¿eh? Lo que está provocando la respuesta. Otro padecimiento que es una infección. Viendo receptores estimulados, entonces, que captan la amenaza, mandan señales nerviosas al cerebro. Y de ahí viene la mecánica que expulsa al causante de la irritación, o sea, lo que nos hace toser viene del cerebro. La señal, la orden, el desalojo. Son fuertes y repentinas expulsiones de aire fuera de los pulmones. Eso ayuda a empujar las sustancias irritantes hacia la tráquea y después fuera del cuerpo. En otras palabras, estamos tosiendo, estamos empujando con corrientes de aire que estamos generando con esta mecánica de autolimpieza, de desalojo. Cuando el cuerpo está sano, pues, esto es ser, limpia las vías respiratorias con éxito. Pero, ¿qué pasa cuando hay un padecimiento? O bien, cuando la flema es particularmente viscosa y adherente. La tos no es suficiente, no alcanza a expulsar las flemas y entonces es muy intensa, ¿no? O sea, que lo intenta y lo intenta. Tosemos, tosemos, tosemos sin parar. Veamos qué es la tos con flema. La tos, ya vimos, es parte importante de la respuesta protectora de nuestro organismo. La tos con flema también se le conoce como tos productiva, tos húmeda, por lo mismo, ¿no? Se escucha, ¿no? La flema cuando la persona tose. No es en seco, decimos, con flema. Una tos con flema es la manera en que el cuerpo remueve las cantidades excesivas de flemas. A la flema también se le conoce como esputo o como moco. Bueno, la tos, cuando es con flemas, por lo que está haciendo es desalojando las flemas de la vía respiratoria, la está sacando. Porque esa flema ya cumplió su omisión, ¿no? De atrapar la partícula, ¿no? El germen, lo que irrita vía respiratoria, ya lo atrapó, así como un pegamoscas. Ahora, pues, tiene que desalojarse el moco. Por eso tosemos. En una persona que está sana, su flema va a ser blanca, transparente, así como si fuera un gel líquido, ¿no? Entonces, la flema atrapa bacterias también, partículas de las que inhalamos. Generalmente pueden ser expulsadas por los sirios, bellitos, los pelitos que transportan la flema fuera de las vías respiratorias. Tienen su movimiento de empuje para sacar eso, ¿no? Pero entonces cuando no se dan abasto, cuando quedan, digamos, tapados por la flema, entonces tienen que llegar en auxilio esa mecánica de toser. La flema viscosa, entonces, se pega, Se queda ahí, no permite respirar con facilidad. ¿Qué puede ser? Una infección en las vías respiratorias. O la gente que fuma, ¿no? O que esté en lugares con humo, con irritantes, con solventes, con pinturas, con todo eso. Se le hace mucha flema. Se le escucha al hablar. Llega un momento en que, pues, tanto siento, porque tienen que desalojar esa flema que ya se hizo porque el humo del cigarrillo o el humo ambiental o el humo laboral, lo que quieran, pues está irritando las mucosas. O sea, el revestimiento interior de los conductos respiratorios ya los irritó muy agresivo el humo, ¿no? El solvente o sea, puede ser un aroma también. Se genera entonces la mucosidad y la mucosidad pues ya hace que difícilmente estemos respirando. Eso lo quiere resolver entonces el cuerpo y empieza a mandar la señal de estos elitoser. Entonces respirar se vuelve difícil. Además, con el exceso de flemas pues se provoca que la infección empeore porque ya fue atrapada la partícula hergema o lo que sea pero pues lo utiliza para infectar, o sea, para reproducirse prontamente en esa flema. Por eso urge sacarla porque entonces le sirve de caldo de cultivo. Calor y humedad lo que necesita para que prospere, lo cual es inconveniente para nosotros. El cuerpo entonces necesita eliminar las flemas. El resultado pues es una tos productiva. Veamos ahora cuando esto seca, que también nos da curiosidad. La tos seca se entiende, no es productiva, es contrario. Es cuando se siente un cosquilleo, una irritación en la garganta. Claro, no lleva flemas. Las vías respiratorias aún no están congestionadas, pero si hay una sensación de cosquilleo en la garganta, de irritación, ser cosquilleo como si fuera arenita que está ahí, ¿no? Es un cosquilleo. una tos seca puede entonces desarrollarse en una tos con flemas conforme la enfermedad va progresando, no va avanzando, nos va agarrando al descuido. La tos seca tiene también algunas causas posibles, ¿no? Puede ser provocada por alguna alergia, químicos, ¿no? en el ambiente a respirar. Ya vimos que también el cigarrillo, el polvo, a un aire extremadamente seco, como el del aire acondicionado, es muy seco, irrita, inflama. Y si no se le da mantenimiento de limpieza, obviamente que ahí hay anidados bastantes gérmenes que quedan atrapados entre los conductos del aire acondicionado. Entonces, cuando los activan, pues, aparte de que está todo seco, pues, están inyectando al recinto, al ambiente, al carro, pues, gérmenes, ¿no? Las agruras pueden causar tos seca, algunas veces, y después se vuelve productiva. Ahora, también la tos seca puede ser síntoma del inicio de un resfriado. Entonces, que quede claro, la tos seca puede convertirse en tos productiva conforme se va desarrollando el resfriado. Una tos seca, pues, es dolorosa, ¿no? Quejamos bastante cuando padecemos la tos seca, ¿no? Nos duele bastante la garganta, hasta nos tocamos con la palma de la mano dando un poco de alivio. O vemos a la persona que eso hace y decimos que está muy inflamada, ya le duele bastante. al toser improductivamente o sea, sin flema, no hay lubricante, digamos. Entonces, puede provocar que la garganta, pues, esté no solamente doliendo, sino que se tensan los músculos del pecho, también los de la espalda, por eso nos duele el pecho y la espalda. Por eso, cuando nos untamos una pomada que tenga acción pectoral, o sea, que sirva para descongestionar vías respiratorias y pulmones, escuchamos que nos dicen, hay que untarla en el pecho, en el cuello y en la espalda, porque se tensan los músculos del pecho y la espalda y por lo tanto también duele. Hay que aplicar también el ungüento, el alimento que nos hayan dicho, ¿no? que generalmente tiene que ser de plantas, porque es una forma de aplicación también las pomadas, ¿no? Y eso nos da solución de alivio, o sea, siempre hay que tomar algo internamente porque la bacteria pues no la podemos matar, o el virus no la podemos matar por fuera, ¿no? Desactivarla, no, pero sí, sí encontramos alivio, ¿no? Ahora, con las esencias también cuando tienen las pomadas esencia, pues sí penetra a través de los poros de la piel, pero es más efectivo que también estemos con un tratamiento tomado, ¿verdad? Para que podamos, con el líquido, sobre todo los cocimientos de plantas, ¿no? Tiene una ventaja increíble porque los cocimientos de plantas, de plantas se pueden utilizar para humidificar a la habitación, hay humidificadores para estar respirando las esencias que va liberando la planta durante la cocción, pues también al tomar el líquido, pues siempre viene en agua, el líquido nos permite fluidificar el moco espeso, nos estamos hidratando correctamente y entonces se adelgaza el moco, se puede desprender más fácil, entonces tenemos la acción espectorante que es fluidificar para despegar mucosida que está pues ya vieja, ¿no? decimos ya vieja, ¿no? La tosica entonces, pues ya vimos, puede ser bastante dolorosa, hay que ver diferencias, ¿no? porque a veces confundimos tos, gripa e influenza, claro, en algún momento de nuestra vida siempre hay que tomar en consideración que nos sentimos mal, padecemos cualquiera de estas cosas, ¿no? a veces cada año, a veces más de una vez al año, ¿a qué se debe? Nuestras vías respiratorias son una de las principales entradas para los gérmenes a nuestro cuerpo pues sí, una de las principales entradas porque estamos respirando continuamente y si están en el ambiente pues imagínense que estamos metiéndolos entonces tenemos que tener un buen sistema de protección buen sistema inmune porque si no prospera o sea infecta el germen entonces las vías respiratorias que son nariz, garganta, tráquea, bronques y pulmones pues son muy vulnerables, ¿no? son candidatos a una infección continua a veces que no lo resolvemos o sea sufren los efectos de infecciones muchas de las veces decimos bueno con un poco de reposo tomando suficiente líquido y un tratamiento adecuado de plantas pues salimos pronto ¿no? pero si hay que saber diferenciar ¿no? entre un respirado común y una enfermedad más seria por ejemplo la influencia ¿no? más fuerte ¿no? sobre todo para la gente de edad o para los menores que se acomete muy fuerte bien vamos al corte regresamos bien continuamos estamos platicando de la tos ¿no? ya vimos que es una mecánica de limpieza de protección nos defienden ¿no? para que no estén ahí penetrando o cuando penetran pues no aniden no estorben no se estanquen no irriten con su presencia pues pueden ser particulares ciertos gases ciertos aromas ciertos ciertos materiales ¿no? humo humo del cigarro humo de de la contaminación en fin porque si nos acaban pronto las vías respiratorias y nadie las defiende que bueno que funciona así pero eso nos confundimos ¿no? porque lo que hacemos es atacar la tos ¿sí no? quiero algo para la tos no pues si estas quedando sin armas esa tos es la que te defiende lo que hay que hacer es buscar las causas por las cuales esta activado el mecanismo y empezar a atender esas causas pueden ser varias ¿no? tenemos que irlos por los síntomas primero ¿qué tipo de tos es productiva ¿no? cuando es húmeda se va a caracterizar por la presencia de espectoración de de frema de esputo de moco ¿no? puede ser purulento ¿no? cuando vemos que la frema tiene un color verde un color amarillento ¿no? entonces determinamos que es una infección de los senos paranasales los bronques o los pulmones habrá que atender entonces el germen ¿no? eso sí tiene que ir en la fórmula ¿no? una planta antiséptica que van a andar indagando ¿qué cosa es? ¿no? pero vemos que los antisépticos pues igual lo que sea si es un virus si es una bacteria si es un hongo si es una levadura pues lo ataca ¿no? lo desactiva lo elimina entonces puede tener mal olor puede ser denso viscoso más frecuentemente por las mañanas ¿no? o puede haber presencia de bronquitis puede haber grumos tapones tiene partículas a veces hasta con sangre ¿no? el aputo es sanguinolento entonces tenemos que utilizar más plantas ¿no? porque entonces no se trata de una acción terapéutica como la antitusígena que en herbolaria pues realmente no desactiva la tos aunque se diga acción terapéutica antitusiva eso lo entendemos como que quita la tos pero en herbolaria no funciona así si no atiende porque tiene otras acciones terapéuticas que rastrean el problema lo que ya sé y lo resuelven puede ser espectorante también que fluidifica ¿no? para que se desprenda más fácil antiséptica pues para que mate el germen y si hay fiebre porque generalmente muchas de las veces se presenta aunque sea una fiebre leve pues hay que atenderla ¿no? hay que ventilar bien el cuerpo para que se refresque no se eleve mucho la temperatura porque también es una ayuda no se trata de quitarla ponerle fin sino a las causas que están originando y se quita sola la fiebre la temperatura elevada plantas antitérmicas ahora que agregar hay que utilizar también plantas broncodilatadoras son las que amplían el diámetro de los bronquios para que uno respire con mayor facilidad con menos agitación menos desesperación ¿no? porque uno se pone bastante tenso nervioso y fastidiado porque no puede respirar bien ¿no? estamos congestionados entonces pues hay que concluir ¿no? que una tos es un síntoma de una condición que es profunda ¿no? ya vimos que puede ser por irritantes ambientales puede ser un resfriado puede ser influenza y bueno lo que decíamos ahorita por la inflamación de los bronquios analicemos una gripe también se le conoce como gripe gripe común o rinitis puede ser esto es por un virus bueno en el caso de rinitis puede ser una alergia los síntomas que entonces que incluyen estornudos nariz congestionada escurrimiento nasal garganta dolorida y pues estar tosiendo influenza pues una infección viral muy contagiosa de las vías respiratorias también hace toser causadores en todo el cuerpo fiebre dolores de cabeza también decaimiento se parecen los síntomas a los del resfriado porque incluyen dolor de garganta nariz congestionada y tos seca persistente puede durar hasta semanas después de una infección inicial independientemente de eso pues hay que utilizar los recursos para que prontamente nos recuperemos para no debilitarnos no fragilizarnos porque luego pues es cuando aprovechan otros gérmenes que nos ven fragilizados debilitados para pues victimizarlos para infectarlos bien a veces pues hay que ver la tos de los niños también por eso cuando hacemos un tema pues abarcamos a todos ¿no? a la fórmula del día pues abarcamos a todos porque pues si alguien tiene una infección o tiene tos en la familia pues ya ya cundió para todos ¿no? y bueno pues los niños sufren al mismo tiempo también sufren los padres cuando se enferman los niños ahí va por partida doble entonces los niños sufren más frecuentemente de tos y de gripa más que los adultos porque su sistema inmunológico no está completamente maduro además se expone más el niño ¿no? se expone bacterias a virus día a día eso provoca continuamente infecciones ahora los niños frecuentemente tienen tos seca al inicio de una infección eso desarrolla más después una tos con flemas porque va progresando igual para la gente de edad ¿no? entonces vamos a hacer un tratamiento que efectivamente pues nos beneficie utilizando plantas excelentes muy benéficas en nuestra formulación sobre todo aquellas plantas que reúnen más acciones terapéuticas de las que requerimos para nuestra estrategia porque si una planta atiende diferentes padecimientos pero igual buscamos aquella que de acuerdo al padecimiento que queremos nosotros atender pues claramente nos da más ventajas en este caso pues yo podía citar una planta estupenda que se llama checaíta nos da la ventaja de que depura la sangre entonces pues ya estamos depurando la sangre porque vemos que estamos atendiendo vía respiratorias o sea partículas polvos substancias gérmenes que están ahí ya penetran estamos respirando pues ya penetran ahora hay que desalojar pero también de la sangre porque también la sangre sucia pues llega a los pulmones y esas partículas están irritando los pulmones cuando se hace el intercambio gaseoso hay que depurar el checaíta bueno para eso aparte de que combate de manera eficiente las razones por las cuales o los padecimientos por los cuales tenemos esa tos no que ya vimos que no hay que atacarla sino que hay que desactivar aquello que está haciendo que el mecanismo pues esté en acción y de esta manera pues se apaga solo como quien dice es una alarma una alerta y un beneficio que tenemos que aprovechar al máximo bien vamos a escuchar está con nosotros gregorio rodríguez que nos amplie más el tema que nos platique más acerca de los beneficios que nos puede proporcionar utilizar checaí es un árbol medicinal estupendo adelante bienvenido te escuchamos hola que tal muy buenos días claro que sí maestro el checait es un árbol que se puede decir que se presenta su presencia en hábitat de bosque con niebla si este árbol bueno pues es muy importante para el medio ambiente porque sus frutos pues sirven precisamente para que las aves que normalmente se conocen como aves migratorias pues se alimenten y ayuden a dispersar sus semillas es un árbol de crecimiento rápido puede alcanzar hasta 20 metros en pocos años de edad y el cual pues en la naturaleza es muy importante por su follaje por su hojarasca que produce ayuda a fertilizar la tierra le da sombra a las plantas que también lo necesitan para su crecimiento su pulpa su madera es muy importante se puede realizar se puede fabricar papel a mate también de de este de esta madera pero sobre todo sus propiedades medicinales son muy importantes ya que es una planta que es depurativa y que antiguamente se utilizó para contraatacar envenenamiento causado por mordeduras de serpiente el cual pues nos habla de una propiedad antídota por supuesto que el día de hoy no es fácil que estemos a la interperie que esto pues nos nos vemos afectados por veneno de algún animal sin embargo pues las toxinas a los que estamos expuestos día con día el aire que respiramos lo que consumimos lo que bebemos por supuesto que puede tener toxinas puede tener cierto tipo de contaminantes para nuestro cuerpo y el checait pues tiene esa propiedad de depurar la sangre de ayudar a eliminar las toxinas de nuestro organismo y también es un árbol que nos ofrece propiedades nutritivas muy importantes tiene alto contenido en proteína por lo cual para las personas que buscan precisamente adquirir este nutriente de la naturaleza por ejemplo las personas que son vegetarianas que tienen una dieta vegana que les gusta practicar algún deporte hay personas que se ejercitan y que quieren pues aumentar su peso o quizás también su masa muscular el checait es una muy buena fuente de proteínas y es muy útil para las personas que están bajas de peso también el checait tiene propiedades desinflamantes tiene propiedades que nos van a apoyar en el caso de por ejemplo los síntomas que vienen después de una infección en vías respiratorias esta infección puede ser causada por bacterias e incluso también por algunos virus por ejemplo la gripa son infecciones que con el tiempo podemos decir que tenemos congestión nasal tenemos la presencia de cierta mucosidad muy tensa muy viscosa que nos impide respirar con facilidad hay que ayudarnos con plantas que tengan esas propiedades descongestionantes que nos puedan ayudar a expulsar por decirlo de alguna manera la flema que pues no permite que el aire fluya que nos oxigenemos correctamente y el checait usted lo puede tomar es una planta pues que le va a ayudar a respirar mejor porque va a ayudar a que precisamente haya un flujo libre de aire y también le va a ayudar a expulsar esa mucosidad que nos está afectando por eso también se puede utilizar el checait en inhalaciones o en vaporizaciones sin ningún problema tiene esa propiedad nos va a ayudar a combatir la tos precisamente muy útil para las personas que sufren de asma por lo mismo porque nos va a ayudar a respirar con mayor facilidad nos va a ayudar a desinflamar los bronquios que muchas veces pues se ven afectados por diferentes causas puede ser por una infección incluso puede ser por estrés se inflaman y no permiten que respiremos con facilidad el checait tiene esa propiedad entonces usted lo puede tomar para atender este tipo de afección y bueno hay personas que sufren de alergia por ejemplo hay quien está consumiendo algún alimento e inmediatamente pues hay inflamación de piel hay enrojecimiento en la piel hay personas que en pocos minutos bueno pues ya se llenó su piel de ronchas ya precisamente se está haciendo evidente que hay una reacción alérgica en su cuerpo y hay comezón hay escurrimiento nasal hay enrojecimiento y hay que pues tomar el té de checait para combatir estos síntomas por alergia y también usted puede utilizar el cocimiento para con un paño realizar compresas en el área afectada el checait es una planta que también nos va a ayudar a tratar enfermedades autoinmunes por ejemplo personas que sufren de dolor en las coyunturas de inflamación en las rodillas se podría decir también incluso el reumatismo artritis reumatoide por ejemplo personas que sufren de lupus bueno hay caída de cabello hay inflamación en el cuerpo hay dolor de rodillas hay dolor de cuerpo el checait es muy buen desinflamante y también va a ayudar a quitar el dolor no solamente esto el checait también tiene la propiedad de ayudar por ejemplo en el caso de las personas que padecen de diabetes y que su glucosa pues tiene problemas de irregularidad se encuentra alta en este caso la persona puede bajar de peso puede estar desmejorada fragilizada y el checait al ser una planta pues nutritiva que aporta proteínas que ayuda a reducir los niveles de glucosa en la sangre va a ser muy apropiado para fortalecer a una persona diabética que se encuentra pues en un estado de debilidad personas que también sufren de problemas cardiovasculares por ejemplo colesterol alto hay que reconocer que esta planta tiene compuestos que actualmente se conocen como polifenoles y estos compuestos pues van a ayudar a combatir el colesterol de manera eficiente y van a ayudar a que haya una salud cardiovascular adecuada también esta planta pues tiene otros compuestos que van a ayudar a que la sangre se fluidifique que mejore su circulación por lo cual para una persona que por ejemplo tiene la sangre muy densa que tiene altos niveles de grasa en su sangre que tiene altos niveles de glucosa y que tiene precisamente problemas de coagulación en su sangre puede ayudarse con el techecait a fluidificar a mejorar la circulación porque esto pues es muy importante para que su corazón pues lata con fuerza tenga un buen ritmo cardíaco y la persona pueda estar pues sana de su sistema cardiovascular adelante Rodrigo vamos al corte regresamos bien continuamos con gusto le doy su fórmula por supuesto la elaboro y se la mando le recuerdo que si usted necesita alguna fórmula con gusto la elaboramos para usted pero necesitamos un correo electrónico donde enviarla para que sea más fácil para que prontamente usted la reciba igual inicia rápido su tratamiento teléfonos teléfonos bien aprovechamos un correo electrónico para informes de la ciudad de la ciudad de la ciudad de mexico y a una cuadra de la estación del metro de estación Villa Basílica. Anotemos el número telefónico para pedir informes. 55 15 49 00 61 55 15 49 00 61 Tienen el pasaje catedral Ciudad de México ubicado en la avenida República de Guatemala número 10 República de Guatemala número 10 Interior 122 subiendo primer piso junto al elevador Centro Histórico Ciudad de México atrás de la catedral Número telefónico para informes 55 21 27 85 44 55 21 27 85 44 Tienda autorizada en Charco Estado de México Avenida Coctemo 36 entre calle Rivapalacio y calle Palma Frente al blanco HSBC en Charco Díaz Covarrubias Estado de México 55 59 82 73 72 55 59 82 73 72 Tienda autorizada en Texcoco Estado de México Nicolás Bravo 214 colonia Centro Nicolás Bravo 214 colonia Centro entre Fray Pedro de Ganti y Leandro Valle a una cuadra de la catedral Texcoco Estado de México frente a Coppel Teléfono 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 En Naucalpan Estado de México tiene autorizada en la avenida Gustavo Vaz número 4A En San Bartolón Aucalpan Estado de México en San Bartolón Aucalpan Estado de México Frente al Salón de Eventos Flamingos Bien, anotamos el número telefónico 55 53 57 24 74 55 53 57 24 74 Bien, son los números telefónicos Ahora vamos a elaborar nuestra fórmula Utilizando esta planta, ¿no? Que destacamos sus bondades el día de hoy Que es el Checaíta Muy bueno, ¿eh? Para Vear respiratorios cuando están muy fragilizados Porque la gente a veces No resuelve de manera Pues que dure, ¿no? De manera duradera Sino constantemente Pasa de una infección a otra Tiene residivas Hacia la regresa Y la regresa No se ha fortalecido bien Bien es tos, ¿no? Con estornudos Nariz congestionada Escurrimiento con garganta adolorida Hay fiebre a veces Dolores en todo el cuerpo Dolores de cabeza Decaimiento Y bueno, pues Tos seca persistente O ya vimos que tos con flema O si hay una espectoración De esputo, de moco De flema A veces es purulento Color verde o amarillo En fin Puede haber infección de bronquios De pulmones Estar muy adolorido Bueno, vamos a resolver Vamos a utilizar la formulación Del día de hoy Con las siguientes plantas Anotamos Utilizamos Checaíta Pimienta de bejuco Tapiro Chicalote Calamundín Hierba del negro Nuevamente Checaíta Pimienta de bejuco Tapiro Chicalote Calamundín Hierba del negro Bien, mezclamos las plantas Juntas por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera Para un litro de agua Diez minutos de hervor Se toma después de cada alimento Ahora Suplementos Utilizamos los siguientes Cápsulas de ajo Cápsulas de nopal Cápsulas de violeta de castilla Y cápsulas de mango africano Bien Menciono entonces Cápsulas de ajo De aceite de nopales O sea, nopal aceite Violeta de castilla Mango africano Bien Estas cápsulas Una de cada una Y se toman antes De cada alimento Ahora un elixir ¿No? El que lleva equinacea Es muy bueno para esto Fortalece el sistema inmune Activa más Las defensas Y bueno pues Para atender Estos casos Da muy buen resultado Elixir con equinacea La clave es 1821 Menciono otra vez 1821 Se toma un vasito dosificador En la mañana Y un vasito dosificador Antes de acostarse Entonces dos veces al día ¿No? En la mañana A levantarse Y antes de acostarse Otro vasito dosificador Esto es diariamente Y ya tenemos El tratamiento completo Vamos al corte Y regresamos Bien Continuamos Vamos a dar asesoría Al volar Y a las personas Que nos llaman Vía telefónica Así es que vamos a iniciar Buenos días ¿Con quién hablo? Buenos días Con Yolanda Adelante Te escucho Mire doctor Pues yo hablo Porque hace tres o cuatro años Me detectaron Prolactina alta La estoy controlando Con un medicamento Que me están dando En el seguro social Y también a finales Desde el año pasado Me detectaron Me detectaron un mioma Ya bastante crecido De nueve centímetros Y me dicen Que la única opción Es quitar matriz O hacer alguna Reconstrucción De matriz Y pues a mí me gustaría Si usted me puede hacer El favor De darme una fórmula Precisamente Para sostar este mioma Para no tener Si llegar a eso Sí Claro Sí ¿Cómo te llamas? Yolanda Yolanda ¿Qué edad tienes? Treinta y cuatro años Treinta y cuatro años ¿Tienes hijos? Sí Uno Uno ¿Qué edad tiene? Ocho años Bien ¿Cuál es tu peso? Cincuenta y uno Cincuenta y uno ¿Cuál es tu estatura? Uno Cincuenta y nueve Bueno Sí Te hago tu fórmula Para tratar de combatir Con eficiencia Pues el mioma Que se presentó Gracias Con gusto Entonces Vamos a Empezar Utilizamos lo siguiente Vamos anotando Utilizamos T Triqui Jurema Romero Raíz de china Hojas de guayabo Vamos a utilizar otra más Bardana mexicana Ahora sí Fue lo siguiente T Triqui Jurema Romero Raíz de china Hoja de guayabo Bardana Bardana mexicana Meclamos las plantas juntas Por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera Para un litro de agua Diez minutos de hervor Se toma como agua de uso Ahora este Vamos a Elaborar la fórmula Pero con suplementos Entonces anotamos Utilizamos Cachanes Alfa-linoleico Con vitamina A DHA con vitamina E Licopeno Menciono otra vez Cachanes Alfa-linoleico Con vitamina A DHA con vitamina E Licopeno Estas cápsulas Una de cada una Se toman antes De cada alimento Me dio gusto Atenderte Atiendo a la siguiente Persona Buenos días ¿Con quién hablo? Buenos días Doctor Este Será Esperanza Buenos días Buenos días Adelante Te escucho Le llamo para que por favor Me obsequie una de sus fórmulas Para estos problemas que tengo Con gusto De la osteoporosis Me dijeron en el seguro Que tengo osteoartritis O osteoartritis Si, que más Todos mis problemas Se empiezan desde la lumbar A mis piernas O por la punta de los pies O sea, tengo mucho frío Y mucho ardor de pies Si, que más Siento como si tuviera Este toque celeste Y sobre los piquetes Que tengo Y ardor Si También tengo Mucha frío Mirada a las piernas Si, que más Tengo dolor de Este ¿Cómo se llama? Este Mucha debilidad En las coyunturas Este Ya no me truenan los huesos Solamente Tengo mucha debilidad En todas las coyunturas Rodillas Atrás de las rodillas No tengo fuerza Las pantorrillas Todos los hombros Codos Todo eso No tengo fuerza Este Este fácilmente ¿Qué otra cosa? En los salones Me duelen mucho Los salones Porque me dijeron Que tengo este Escolón Y siento los pies Como una piedra boluda Pesada Que no equilibro Siento que me voy De lado Para atrás Para dejar Me caigo Sí Sí También Tengo este Me dan los calambres Muy fuertes En las piernas ¿Qué edad tienes? Tengo 75 años ¿Cuánto pesas? 50 kilos Y mido 1,40 Bien Bien Te hago tu fórmula No te preocupes Anotamos Se ocupa lo siguiente ¿Tengo dolor de oído También? Sí También Sí Anotamos aquí Anotamos la fórmula Ahora Utilizamos Ecapalo Cocolmex Diente de león Espina de burro Florcónica también Nuez de castilla Bien Para lo siguiente Secapalo Cocolmex Diente de león Espina de burro Florcónica Nuez de castilla Meclamos las plantas juntas Por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera Para un litro de agua 10 minutos Del bor Hay que tomarlo Como agua de uso Está bien Cápsulas Cartílago de tiburón Grisina con calcio de coral Aceite de tortuga Flor de aloe Menciono de nuevo Cartílago de tiburón Grisina con calcio de coral Aceite de tortuga Flor de aloe De estas cápsulas Pues una de cada una Se toma antes de cada alimento Me dio gusto atenderte Bien Estuvimos platicando Del chicaí Ya vimos que es una planta Muy interesante ¿No? Se utiliza desde tiempos Prehispánicos No solamente para elaborar Pues esta artesanía Tan apreciada En el mundo entero De gente muy artística Que elabora Grabados hermosísimos Utilizando la corteza Que bajo cierto tratamiento Lo convierten en un papel Muy especial ¿No? Entonces esto Nos ubica en que claramente Esto se conoce Desde tiempos inmemoriales Pero sus propiedades medicinales También se conocen ¿No? Están Validadas hoy por la ciencia Pero Históricamente Se conoce Bastante Como una planta Muy efectiva Una planta que da resultados Sobre todo para Sacar la frialdad del pecho Para no estar tosiendo A veces pues ni es Un gelbe Ni es polvo Ni es humo Sino simplemente Un enfriamiento ¿No? Que aunque vayamos a Los aparatos De diagnóstico Más sofisticados Pues no vamos a hallar nada ¿Pero qué creen? Esta planta Pues lo combate Bastante bien Ese frío Uno a veces se descubre ¿No? Entonces viene un sudadito Y pues Se quita La prenda Que nos estaba cubriendo Porque estamos acalorados Y de pronto viene Ese frío intenso Que nos provoca la tos Y que puede durar Mucho tiempo Pero bueno Con esta planta Fácil sale Ya nos vamos Gracias por su atención Gracias por su compañía Gregorio Rodríguez Muchas gracias Por tu participación Gracias Hasta la próxima Me despido Con un proverbio Indio El milagro No es volar en el cielo O andar en el agua Sino andar en el suelo Hasta la vez Que estén muy bien Este fue su programa El Ángel de tu Salud Escúchenos de lunes a viernes Por esta estación El Ángel de tu Salud